La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña, la caribeña. La caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó Superchance de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juegalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 2 En la segunda balota tenemos el número 3 En la tercera balota tenemos el número 1 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 1 23-11 es el número ganador del sorteo de hoy, 6 de junio del año 2022